PASTOR LÓPEZ PASTOR LÓPEZ Y ESTOY CONVENCIDO COMO ME QUIERE MI GENTE Yo siempre estoy listo para complacer Que en la complacencia se perrolla el rey Yo siempre estoy listo para complacer Que en la complacencia se perrolla el rey De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré ¡Cállelo! Mamita ¡Como decía PASTOR! ¡Fuerda a gozar! ¡Propicalísima! ¡Fuerda a gozar! ¡Propicalísima! ¡Fuerda a gozar! Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí y yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi mamantial Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí ¡Ale! Leo Guarcazaca Cantándole a Pastor López con su orquesta Tropicadísima Tropicadísima Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Tropicadísima Tropicadísima ¡Saloso! ¡Fue para gozadera! Tropicadísima Tropicadísima Muy desesperada Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue re ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Este noche Y en su celda se oye un lamento Este noche Y en su celda se oye un lamento Bueno Pastor Para mi Miguel Moli Cantar tus canciones Es un orgullo Junto a Leo Guarazaca Y su orquesta Tropicadísima Tu música te hizo inmortal